No quiero que me vuelva a ocurrir Yo me he quedado sin puertas, luchando por ti, el mundo se me hundió ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio Andando por ahí sin saber qué hacer Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar la distancia enfriada Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Si se pudiera volver hacia atrás Buscar el tiempo perdido y recuperar toda tu amistad ¿Por qué tuvimos que acabar así? Sin darnos apenas cuenta Me volverá a ocurrir Nunca cambiaré Te haré Perdí mi oportunidad No la supe aprovechar No la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar Ya no se puede arreglar la distancia enfriada Todo lo que hubo entre los dos Todo lo que hubo entre los dos Solo yo no se puede arreglar Solo yo perdí mi oportunidad Perdí mi oportunidad No la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar No se puede arreglar la distancia enfriada Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Solo yo perdí mi oportunidad